El Gobierno de Puebla a través del Instituto Poblano del Deporte te invita a la fiesta deportiva más esperada del año, el Maratón Puebla 2022. Corramos con el corazón el 4 de diciembre y llevemos un mensaje de amor y esperanza con el deporte. Inscríbete en impode.mx o en Tiendas Martí y forma parte de esta fiesta deportiva. ¡No faltes!